Bueno y antes de finalizar veamos cómo han funcionado esta noche dos rotas alternas precisamente al cierre de un tramo de 7 kilómetros de la carretera Panamericana. Uno es el Boulevard del Hipódromo en la colonia San Benito donde ha sido colocado el redondel provisional a eso de las 6.30 cuando fueron grabadas estas imágenes que tiene en pantalla que le mostramos en este momento en cámara rápida. Vea usted cómo estaba el tráfico fluido en el sector El otro punto es el Boulevard frente al Centro Comercial Multiplaza en el sentido hacia el redondel de Naciones Unidas y desvío hacia la avenida Jerusalén. Estas fueron obviamente grabadas más temprano. Recordamos que el BMT acaba de anunciar que mañana se van a abrir un carril en el tramo cerrado de la carretera Panamericana desde Casa Presidencial e Instituto Emiliani pero este será exclusivo para el transporte colectivo no para vehículos particulares que deberán seguir usando rutas alternas de la carretera Panamericana desde Casa Presidencial y desvío hacia el resto. Gracias.